Eso tiene validez interna en La Rioja, esta es una inyección financiera que se le incorpora en el bolsillo de los trabajadores, se le incorpora en el bolsillo de los trabajadores, esto no va a ser para sustituir la plata, no va a ser que vos ganaras 10 y yo en vez de pagarte los 10 en efectivo, te pago 8 en efectivo, no, a los 10 vamos a agregar el bono cuando tenemos que dar aumento, como por ejemplo, vamos a dar un bono en agosto de 50.000 pesos para cada trabajador, el comercio lo acepta el 1 a 1, si tiene un pequeño interés el bono, que si lo van a cobrar en diciembre va a ser el mismo o superior al plazo fijo, que van a cobrar los que acumulen los bonos, lo van a cobrar a fin de año en diciembre con un porcentaje de interés equivalente al plazo fijo más o menos, como para que estimularlo a que no se quieran desprender ya porque tienen miedo, pero de todas maneras que se quiera desprender a las 48 horas, nosotros pagamos hoy, mañana o pasado ya lo puedes cambiar tranquilamente.